¿Quieres saber cuál es probablemente la mejor y más fácil forma de monetizar lo que te apasiona en Internet? Hoy vamos a platicar de qué son los infoproductos y por qué te conviene tenerlos como parte de tu estrategia para monetizar o ganar dinero con lo que te apasiona. Yo soy Marco de marcoayuso.com y yo te ayudo a convertir tu pasión en un negocio. Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es entender qué son los infoproductos. Y es muy sencillo, digo, infoproductos son dos palabras, información y productos en una sola. Pero para entenderlo un poquito mejor, se trata de conocimientos, experiencia, que está empaquetada de alguna manera para poderse vender. Tal vez un infoproducto muy común y que te va a ser muy fácil entenderlo es un libro. Un libro es un infoproducto, es información, es conocimiento empaquetado de manera escrita en un formato impreso de una X cantidad de hojas que tú compras para adquirir ese conocimiento. Ahora, ¿por qué es esta una de las mejores formas de monetizar tu pasión? Muy sencillo. Vamos a pensar que hay dos tipos de infoproductos, para simplificarlo mucho. Los infoproductos físicos y los infoproductos digitales. Entendiendo por infoproductos físicos algo que tal cual la persona va a comprar, puede ser un libro, puede ser un DVD, puede ser una carpeta, un manual, o puede ser incluso a lo mejor si haces trabajo uno a uno con clientes, coaching, consultoría, asesoría. De alguna manera es una interacción física o algo físico que la persona va a recibir. Pero también vamos a entender, y los que más me interesa platicar hoy son de los infoproductos digitales, que son esa información que vas a vender a través de internet relacionada con lo que te apasiona, y lo más importante es que vas a aportar valor a través de esta información y de este conocimiento a tus clientes. Ahora, ¿por qué los infoproductos son esenciales en este camino a monetizar tu pasión? Muy fácil, principalmente por dos beneficios. El primero es que para desarrollar un infoproducto trabajas una vez, y después el fruto de ese trabajo de una sola vez lo sigues recogiendo durante mucho tiempo. Puedes crear, en un momento más te voy a dar ejemplos, pero por ejemplo puede ser un ebook, inviertes tiempo, inviertes recursos, en crear un ebook que después puedes vender durante muchísimo tiempo de manera automática, que es el segundo beneficio de los infoproductos, que no necesitas estar presente para venderlo, puedes hacerlo de manera automática a través de tu sitio web. La gente entra, compra tu ebook, lo recibe en automático, y tú lo que trabajaste una vez lo sigues cobrando, recibes una notificación en tu correo electrónico y listo. Ahora, ¿qué tipos de infoproductos son los más comunes? Bueno, podemos pensar en ebooks, un formato, un libro en formato electrónico, pueden ser videocursos, puede ser un video como este, al cual la persona para poder tener acceso te tiene que pagar una cierta cantidad, y de alguna manera estás comunicando algo, estás aportando un valor a las personas a través de lo que sabes, a través de tu experiencia, y lo más importante, a través de lo que te apasiona. Ahora, la pregunta es, ¿de qué vas a crear un infoproducto? Bueno, lo más importante que hay que tener en mente es que la palabra más utilizada, en búsquedas de Google, es la palabra cómo. La gente está buscando información, cómo hacer un pastel de chocolate, cómo conseguir una novia, cómo llevarme mejor con mi pareja, cómo saber si mi hijo tiene problemas, cómo emprender un negocio. La gente quiere información, está buscando información todo el tiempo. Entonces, tienes que pensar de esa manera, ¿qué problemas puedes solucionarle a las personas a través de lo que te apasiona, de tu experiencia, de tus conocimientos? ¿Qué cómo puedes solucionarle a los demás? Y piensa, ¿qué te gustaría hacer? Puede ser un e-book, puede ser una serie de videos, puede ser una serie de entrevistas, audios, un programa, un curso en línea, cosas que puedas crear una sola vez y vender durante mucho tiempo. Entonces, por eso los infoproductos son importantes, es una forma de comunicar tu pasión, de venderla a muchas personas de manera automática. Entonces, te dejo con eso de tarea. Piensa qué puedes empaquetar, qué conocimientos, qué pasión tienes para empaquetar y que la gente pueda consumir de manera automática en tu sitio, mientras tú sigues haciendo otras cosas que te gusten. Yo soy Marco, de marcoayuso.com. Te invito a que compartas este video, a que le des like, a que dejes tus comentarios. Si conoces a alguien que le pueda servir, por favor, compártelo. Si aún no te registras, no te suscribes al canal de YouTube, hazlo. Este es un buen momento para hacerlo. Y también puedes ir a marcoayuso.com y sumarte a la base de datos, descargar el e-book 100 tips para convertir tu pasión en un negocio. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!